Hola amigos de Laguna Off-Road, aquí estamos nuevamente con la Mitsubishi Le 200, año 2015. Para contarles un poco de este vehículo, llegó completamente estándar, es un vehículo que se ocupa de trabajo, como pueden ver se cambió todo lo que es el sistema de suspensión por Ironman, neumáticos Off-Road BF Woodridge KM3, medida 33 x 12,50 R15 y con algo más de especialidad le colocamos llantas Bedlock anti-bemonte para que tenga la posibilidad de sacar aire y tener una mejor adherencia en terreno. Lo otro que se le mejoró a la camioneta fue el tema del espacio para que el neumático grande que se le instaló pueda doblar y flectar sin que dañe los plásticos interiores de la camioneta. Próximamente también se va a instalar un bumper delantero para poder tener un buen winche para en caso de que tenga que ser remolcado o remolcar a sus compañeros. Más que nada eso es lo que le hicimos a esta camioneta, pueden visitarnos nuevamente en www.lagunafroad.cl, cualquiera de nuestras redes sociales y cotizar todos sus proyectos para que sea posible, puedes visitarnos y comentarnos de tu idea. www.lagunafroad.cl